Estamos en este diario con Rafael. Él es hermano de Martín. Martín es un niño de 8 años que tiene un cáncer muy agresivo y un cáncer muy raro al mismo tiempo. Se trata de un glioma difuso de línea media con mutación H3. Es decir, un cáncer muy dañino, muy expansivo. Rafael, en primer lugar, mucho ánimo. Y en segundo lugar, ¿cómo está Martín? Que es lo importante. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar y de expresar un poquito con lo que estamos pasando. Ahora mismo Martín, la verdad, bueno, habíamos estado en el hospital y está en un momentito muy delicado. Muy delicado el tumor. Parece que ha avanzado hacia la zona de abajo del tronco encefálico, donde está el tema de la respiración, la saturación en sangre y tal. Y de momento estamos aquí y hasta ahí cuento. Yo por experiencia familiar, mi padre falleció de cáncer de pulmón hace cuatro años. Es una enfermedad muy dura y es una enfermedad que si al final no se tiene el apoyo de los cercanos o incluso en este caso, que es lo que te voy a preguntar a continuación, de la administración, del propio Ministerio de Sanidad, de la administración sanitaria, pues es todavía mucho más difícil de sobrellevar a esta situación. ¿Con qué apoyos estáis contando? Es decir, es un cáncer, como decíamos, muy raro, afecta a pocas personas, pero es muy expansivo. Es decir, es un cáncer muy agresivo, mejor dicho. ¿Con qué apoyos os estáis encontrando en esta situación? Es un cáncer donde la tasa de supervivencia es menor al 1%. La esperanza de vida son 12 meses desde el diagnóstico. A nivel apoyo, todo lo que hemos conseguido para mi hermano, para su calidad de vida y para intentar hacer algo, ha venido por medio de una cadena de favores que empezó con las redes sociales. Nosotros entramos un 20 de octubre al hospital y salimos un 26 de noviembre en paliativos y no tenían nada más. Pero no tienen nada más porque hace 25 años que, por parte de todos los gobiernos que han estado, tienen abandonados a estos niños como mi hermano porque no se invierte un solo euro en la investigación de la clase de su tumor. Entonces, bueno, todo lo que ha venido, tanto el ensayo clínico en el que estamos inscritos, que es de París, como la pseudoterapia, con la información acerca de qué podíamos hacer o cómo podíamos gestionar una hoja de ruta, la cual nunca hemos tenido por parte de la sanidad pública. Todo ha venido por medio de una cadena de favores y por la visibilización en redes sociales, por la exposición. Y cuando preguntáis o cuando vais a la administración pública, entiendo que, claro, Martín necesitará tratamientos que son muy costosos. ¿Os están ayudando a sufragar los tratamientos? No. O sea, es que es alucinante. A nivel económico, Martín, al mes, a día de hoy, rondará el ensayo que he nombrado antes de París. Son 10.300 euros cada tres meses. La cámara hiperbárica puede ser fácil otros 600, 800 euros al mes. ¿Y eso nos ayudan a pagarlo desde la administración? No. Todo eso viene costeado. Empezamos costeándolo nosotros, pero, claro, llegó un momento en el que o teníamos que vender casas o teníamos que vender coches o teníamos que hipotecar o pedir un préstamo. Entonces, nos vimos obligados a utilizar las redes sociales para pedir ayuda. Hicimos un evento en el que conseguimos, bueno, una aceptación. Vinieron más de 10.000 personas. Fue muy movido. Y con eso conseguimos costear los primeros seis meses, ¿no?, de tratamiento de Martín. Los primeros cuatro, cinco, seis meses. Aparte de eso, nosotros tenemos un compromiso para con la investigación de esto. La misión que nos deja mi hermano es conseguir que en un momento determinado esto tenga por lo menos una lucha digna, que es lo que nosotros pedimos. Es decir, a mi hermano se le diagnosticó un 20 de octubre y no entró en un ensayo clínico que estaba en Madrid porque se cerró en agosto por falta de fondos. Hasta para morirse tienes que tener suerte. Si Martín lo hubieran diagnosticado, Martín tuvo un diagnóstico tardío, después de mucha lucha. Si lo hubieran diagnosticado en su momento seguramente hubiera podido entrar en el ensayo y a lo mejor no hubiera cambiado el desenlace de su diagnóstico. Porque para esto, repito, hace 25 años que España públicamente no investiga y hace más de 50 que se siguen utilizando los mismos principios activos de los medicamentos. Es decir, el mismo protocolo a seguir. No hubiera cambiado el diagnóstico, pero sí que hubiera cambiado los 6-7 meses de infierno que lleva viviendo mi hermano. En los cuales se ha enfrentado a dos operaciones a la cabeza abierta, 30 sesiones de quimioterapia, 27 de radio. Con 8 años. Estás hablando de un niño de 8 años. Sí, sí, sí. Con 8 años. Entonces, bueno, es un poco nuestra misión o la misión que nos deja Martín es un poco para los demás. Somos conscientes de que es muy difícil que a él le llegue algo de rédito de lo que nosotros podamos conseguir. Es muy complicado. Más que nada por los tiempos en los que nos vamos moviendo ya. Pero aún así, nosotros como familia no podemos permitir que esto quede en saco roto. Es decir, la vida de mi hermano para nosotros tiene un valor incalculable. Y en base a eso es toda la reivindicación que nosotros hacemos. No puede ser que mi madre escriba una súplica al presidente del gobierno pidiéndole que por favor abra ensayos clínicos o que nos intente, que nos ayude a introducir a Martín en un ensayo clínico por compasión. Cosa que en España no se hace. En España, el gobierno español, este y todos, repito. No es algo, esto yo nunca hemos señalado en la derecha y nunca lo haremos porque esto viene de muchos años atrás. Sí, sí, sí. El gobierno tiene una obligación para con esta gente. No le puedes decir a unos padres que no se puede hacer nada más y ya está. Pero la contestación, vosotros evidentemente reclamáis a la administración, en este caso a la parte sanitaria del gobierno, que os ayude. O que en este caso tanto entiendo que para costear todos los tratamientos o incluso también para entrar en ese ensayo. ¿Cuál es la contestación? Claro, a nivel de costear tratamientos nosotros por suerte, es una suerte que no pueden tener otras familias en esta situación, por medio de las redes sociales hemos tenido muchísimo apoyo. Pero es que aquí en España tenemos sanidad pública. Sí, pero la sanidad pública, el argumento desde hace mucho tiempo del gobierno, muchos, muchos años, es que nuestra sanidad pública es mejor porque la de otros países son mejores. O sea, son peores, perdón. Claro, no porque tengamos una sanidad pública que se mejore, que cada vez se impulse más, que se les den más armas, que se les dote a los profesionales que realmente son los héroes. Mi hermano no es ningún héroe. Mi hermano a día de hoy podríamos decir que es un mártir. Los héroes son las personas que consiguen que mi hermano no sea un mártir. Esas son las personas que tienen de verdad el poder de cambiar las cosas. Nosotros lo único que estamos haciendo es mostrar nuestra realidad. Es decir, mi madre le pidió al presidente que por favor abriera ensayos, los mantuviera abiertos, independientemente de que fueran rentables o no, políticamente o económicamente. El año pasado se cerró un estudio de DP y G donde entraron 12 niños en Madrid. Dos de ellos a día de hoy siguen aquí y diez por desgracia fallecieron. Pero es que el camino es ese. El ensayo se cerró por falta de fondos. ¿Y qué os dijeron? Que por falta de fondos que no podían… Claro, el argumento desde un primer momento es que esto no tiene solución. Nosotros en siete meses hemos hablado con multitud de oncólogos, radiólogos, investigadores, tanto nacional como con reputación internacional porque se han interesado mucho por el caso. Todos coinciden en lo mismo, en que no tienen armas, en que están solos. Entonces, el argumento que nos dan en la carta del presidente del gobierno, bueno, no él, porque la carta la emitió, cito textualmente, una persona que habla en nombre del presidente. Eso lo pone en la carta. Nos dice que son los médicos y los sanitarios los que tienen que darnos un tratamiento o una solución. No la hay. Tú vas a un médico o un sanitario a decirle, oye, me ha dicho el presidente que tienes que darme una solución. Y ese sanitario te dice, no puedo hacer más de lo que estoy haciendo porque no hay nada más. Porque desde hace años no nos dan la oportunidad de intentar hacer algo más. Es un poco rocambolesco que… Ahora sí que hablo del gobierno este en particular. Que en 2019, para usarlo como arma política, se prometa que se van a hacer dos hospitales de referencia para el cáncer infantil. Eso se lo prometieron a la plataforma Unidos contra el DEP y G. Esa promesa no se llegó a cumplir y a día de hoy sigue sin cumplirse. Se prometió que se pondría a nivel europeo el gasto en financiación, en gasto del PIB, en investigación. También mentira. Dicen que han doblado el presupuesto y es verdad. Pero lo han doblado para hacer una aplicación del mosquito tigre. Para el cáncer de mi hermano sigue habiendo cero euros en investigación. De cada seis euros que se ponen en España para investigar el cáncer, uno, menos de un euro, perdón, va para el cáncer infantil. El tumor de mi hermano es el tumor del sistema nervioso infantil más mortal y más común. Además de representar el porcentaje más alto de muertes en tumores infantiles, no solamente del sistema nervioso infantil. Entonces no entendemos cómo llevan tantos años dejando de lado a todos estos niños. No lo entendemos. Y además de las altas esferas del gobierno, entiendo que a la administración autonómica también os habéis dirigido. A otras administraciones públicas. ¿Qué os han dicho en otras administraciones? Sí que es verdad que a nivel regional, a nivel Murcia, la administración desde un primer momento se ha volcado con nosotros, se ha puesto a nuestra disposición. Todo lo que ha… o todo… para intentar ayudarnos con todos los trabajos burocráticos, para incluir a Martín en un ensayo o no. A nivel comunidad la verdad es que se han volcado. Están hechos hasta donde pueden hacer, que al final ellos no pueden hacer, es como digo yo, mover papeles. No son médicos. Ellos pueden darnos las facilidades para ponernos en contacto con este, este o el otro. Pero claro, hay un problema muy gordo y es que la competencia de las comunidades autónomas hace mucho daño a la sanidad. Mucho, mucho daño. ¿Por qué? Porque dependiendo de los convenios farmacéuticos que tenga cada comunidad autónoma, se aplican unos medicamentos u otros. Nosotros hemos llegado hasta que tener que pedir para mi hermano un medicamento que sabemos que funciona. Y que en otras comunidades se administra por protocolo en esta enfermedad. Nosotros tuvimos que nombrarle ese tratamiento a nuestra oncóloga. Que no es culpa suya no saberlo. Ella nunca ha visto un caso así. Y tampoco le han dicho que tiene que saberlo. Entonces, hay un problema muy gordo y piramidal desde la atención primaria hasta arriba. No puede ser que digan que han mejorado a protocolos de detección y que nosotros estuviéramos un mes y medio dando tumbos para que le hicieran un simple TAC a Martín. Un TAC. Ya no es ni una resonancia, ni una prueba de… Un TAC. Entonces, nuestra reivindicación ya no solamente es para que Martín tenga una oportunidad, una lucha digna, que es el motivo principal. También es poner en manifiesto todos los errores que hay en la sanidad española con el cáncer. A lo mejor para tratarte una rotura de ligamento cruzado la sanidad española es de 10, no lo dudo. Para tratarte un cáncer común, un cáncer, como digo yo, comercial, puede ser que también sea la leche. No lo dudo. De hecho, tenemos la seguridad de que es así, pero la sanidad española para la desesperanza no tiene nada. Nada. Y también otra de las penas que ocurren es que hay muy buenos investigadores que pueden investigar sobre cáncer y tal y que aquí no encuentran los fondos para llevar a cabo sus proyectos y tienen que ir fuera de España. Estamos dejando que muchos investigadores, muchos científicos, digamos, que investigan el tema del cáncer, que tengan que ir fuera de España porque aquí no encuentran los recursos necesarios para su investigación. Es una pena muy grande. La semana pasada se puso con nosotros en contacto otra investigadora que estaba en la CUN de Navarra. A esta chica le cerraron el año pasado un ensayo por falta de fondos. Lo quiere volver a reabrir, pues se puso en contacto con nosotros porque Martín podría entrar a ese ensayo. Lo quiere reabrir y por parte del gobierno lo único que recibe son trabas burocráticas. Entonces, claro, ya es lo que nos dice. Voy con el dinero, voy con las personas, voy con la infraestructura y me lo paran por burocracia. Claro, te lo paran porque es un cáncer que tiene una incidencia muy baja. Claro, claro. El problema está en que el COVID ha sido, yo creo, un problema histórico de los más importantes que hemos vivido en la historia moderna, sobre todo. Pero también ha puesto en manifiesto muchos errores de la sanidad y muchos errores. Porque hay, pero también muchas ventajas. Y es que cuando se aunan esfuerzos, cabezas y economía, todo el mundo, enseguida hay soluciones. ¿Por qué? Porque como has dicho tú, en España tenemos gente muy capaz. En España tenemos multitud de investigadores que se van fuera de aquí porque aquí, no porque aquí no pueden hacerlo, que lo pueden hacer, pero no se les da facilidades. Exacto. No tiene sentido que un estudio clínico, un ensayo clínico, perdón, tenga el mismo valor que una rotonda. No tiene sentido. No tiene sentido que una investigadora se tenga que volver loca para encontrar financiación, para realizar un estudio que sabemos que funciona. Que es lo peor de todo, porque ese estudio ya se ha abierto y ya se ha probado en otro lado del mundo. No tiene sentido que desde aquí los padres, como mi madre y mi padre, se tengan que volver locos pensando en dónde pueden llevar a su hijo. Cuando aquí en España, con un poquito de interés, un poquito de apoyo y un poquito de dinero, poquito de dinero, no te estoy hablando de miles de millones de euros, poquito de dinero. Es risa lo que costaría hacer un hospital referencia de cáncer pediátrico. Es risa. Nos tengamos que ver obligados a buscar esto fuera de España cuando España tiene capacidad, infraestructura y personas para brindarnos el mismo servicio. Para brindarnos la oportunidad de tener esperanza. No puede ser que todos los personajes que salen en redes sociales reivindicando esto, ya no tengan voz. Ya hablo de Elena, hablo de Pablo, hablo de niños como mi hermano. El cáncer no tiene la importancia que tiene por el diagnóstico que puede tener mañana una persona. Tiene la importancia que tienen por todas las voces que no pueden gritar, por todas las personas, por todos los niños, por todas las niñas que ya no están aquí, que no han tenido una lucha digna. Ya sea por un error de diagnóstico, ya sea por un diagnóstico tardío o ya sea porque no se ha hecho lo suficiente. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos al gobierno? Que haga lo suficiente como para poder quedarnos tranquilos de que mi hermano se ha ido con la mayor garantía de que todo el mundo ha dado lo que tiene que dar. No nosotros solos. Yo ya hablando un poquito, por englobarlo todo en un tema, yo soy autónomo. Me crujen a impuestos. Llevo siete meses viviendo un infierno con mi hermano y viendo como mi hermano se muere en la cama. Mientras yo pago mis impuestos a mi madre no le dan un duro. Ni para medicamentos, ni para absolutamente nada. Nada. Es vergonzoso. Vergonzoso. Y que siempre el dedo acusador siempre vaya a las mismas personas cuando se hablan de problemas sociales o de justicia social. Es vergonzoso. No puede ser que no haya leyes de vida como la ley. El afán de la jungla lo dijo el otro día muy claro. No es posible que tú a un paciente no le dejes, no le permitas elegir si quiere ver cómo se destroza su familia o no. Dentro del uso completo de sus facultades. No es normal que un partido que aprobó una ley como la ley de ELA ahora ponga trabas para sacarla. No es normal que se pongan las medallas que se ponen con la sanidad cuando los sanitarios se están manifestando cada 15 días. La atención primaria está desbordada. Y a día de hoy depende mucho de la persona que te atienda en el hospital. Depende mucho. Y eso no debería ser así porque la medicina es una profesión de vocación. Y hay que dejarles a estos profesionales que puedan ejercer su vocación de la mejor forma posible y de las mejores facultades posibles. No estoy hablando de que sean reyes por encima de nadie. Pero sí que es verdad que hay que darle la importancia a lo importante. Y no a campañas políticas, a tirarse los trastos en el Congreso, a llevar desde que empezó la pandemia, nada más que hablando de temas que les proporcionan rédito político, ya está bien. Y ya está bien. Mi hermano se merece una lucha digna. Mi madre se merece que su hijo se pueda ir de aquí sabiendo que lo ha dado todo. Y que nosotros tengamos que volver locos intentando que en alguna parte del mundo alguien levante la mano y diga yo puedo ayudar. A nosotros no nos dijeron que había una asociación nacional desde IPG. No nos dijeron que había más casos. No nos dijeron pseudoterapia. No nos dieron ninguna alternativa. Solamente esperar. Esperar. Y ahora mismo yo estoy aquí en el hospital esperando. No sabemos qué va a pasar con Martín. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo no sé si mañana te voy a decir Martín ya no está o dentro de tres días o dentro de dos semanas porque en el punto en el que estamos es así. Y yo tengo que ver cómo mi madre se muere estando viva. Cómo mi padre se muere estando vivo. Cómo una familia se destroza. Psicológicamente, emocionalmente y económicamente. Y que entre tanto los de arriba, los de arriba, nos manden una carta con el pecho frío sin ni siquiera haber leído la suerte que le hizo mi madre porque en esa carta se denota que no saben lo que es un DIPG. Entonces, nosotros no podemos como familia, yo como hermano mayor lo dije ayer, no puedo quedarme quieto viendo como mi hermano se va poco a poco en un sofá, en una cama de hospital, sin quedarme, no puedo dormir tranquilo, sin quedarme con la satisfacción de que he removido la última piedra del mundo con tal de ayudar a mi hermana. Porque si no lo hago yo, si no lo hace mi familia, no lo va a hacer nadie. Y a las pruebas me remito. Pues, Rafa, te agradecemos muchísimo porque sé que esto es muy difícil, o sea, tu testimonio, lo que no se puede decir, desde luego, vamos, a nivel mediático, pues lo que podemos hacer es estar en el proceso de procuración y tratar de que esto se conozca lo más posible. Porque por desgracia la política, los gobiernos crean que cuanto más componente, el caso concluyente, se les puede venir en su contra, pues es cuando actúan. Así funciona la política en muchos casos. Bueno, nosotros no nos creemos que con los tintes mediáticos que está cogiendo el caso, los de arriba no sepan quién es Martín. No nos los creemos. Otra cosa es que se escondan. Pero también es increíble, Rafa, que tengamos que llegar a este punto de que tengamos estos medios de comunicación, que supongamos muchos de caso, para que vayan a hacer unas tribunas electorales, para que empiecen a actuar. Lo que nosotros pedimos es que todos los partidos políticos tengan la defensa durante tantos años y que de verdad actúen y saquen leyes débiles. Leyes que queden fuera de cualquier programa electoral. Leyes que queden fuera de los presupuestos generales. Leyes que queden fuera de un interés y un rédito político. Leyes para asegurar a que las personas que no tienen otra opción para vivir, que por lo menos se vayan de la forma más digna posible y de la forma más bonita posible. Porque yo no sé lo que haría cualquiera de los que está arriba con su hijo. Yo sé lo que hemos hecho nosotros con mi hermano. Y habría que ver si alguno de los de arriba tiene el valor para hacer lo que estamos haciendo nosotros para los demás. Sabiendo, sabiendo que a mi hermano difícilmente le va a llegar algo. Rafael, muchísimas gracias. De verdad, te lo agradezco de corazón porque sé que esto es difícil. Muchas gracias, Rafa, y haremos todo lo posible. Estamos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros.